... Arrancamos la semana y lo hacemos bajo plena influencia anticiclónica. En la provincia de Obrense tendremos por la mañana las probables nieblas cuando se dan las altas presiones, sobre todo en zonas más bajas de la provincia. Y en cuanto avance el día, pues tenderán a ir disipándose para ser una jornada soleada en toda ella. Los vientos van a ser flojos, dirección bastante variable y las temperaturas en esta jornada, las máximas comienzan a subir y esperamos registros por encima de 30 grados en muchos puntos de la provincia. En Obrense se alcanzarían esos 33 grados, 32 en Rivadavia, 30 en Maceda, más bajas a máxima en Bande y en Celanova con esos 28, al igual que en Tribes, Castro, Caldela, sino Barco de Valdehorras se podrían alcanzar los 32 grados. Las mínimas no tendrían muchos cambios, tendremos bastante oscilación térmica entre el día y la noche. En Obrense la mínima esperada son esos 12 grados, 13 en Rivadavia, 11 en Maceda, 10 de mínima que esperamos en Sinzo de Limea, 13 en Viana de Bolo y 13 de mínima en Obarco de Valdehorras. En Alicia en esta jornada, pues situación anticiclónica y lo que va a ocasionar es que tengamos también probables nieblas en el interior de la provincia de Lugo, incluso también en el interior de la provincia de Acoruña, que tenderían a ir disipándose, como les decimos, para ser una jornada soleada en toda la comunidad. Los vientos van a ser flojos, de dirección bastante variable durante todo el día. Y en cuanto a los termómetros, pues suben las máximas en todo Galicia. En Villalba y en Ferrol esperamos esa máxima de 26 grados, 25 en Viveiro, 28 en Santiago, 26 de máxima. En Pontevedra las mínimas no tienen muchos cambios, de ahí que vamos a tener bastante oscilación térmica. En Villalba la mínima sería de 13 grados, al igual que en Monforte, 13 en Viveiro también, y en 13 en Santiago, 14 de mínima, que esperamos en la ciudad de Vigo. Y en el resto del territorio, pues reina la situación anticiclónica, con algún predominio de alguna nubosidad, pues sobre todo en el área cantábrica, en Pirineos, en el resto, como pueden ver, tanto de la península como de los archipiélagos, reinará, pues esa situación anticiclónica, tiempo seco y soleado. Y en cuanto a los termómetros, siguen ascendiendo en todo el territorio, pues llevando registros en muchos puntos, como zonas del Guadalquivir surpeninsular y también en el área mediterránea, que podrían superar esos 40 grados de temperatura. Esto es todo, un saludo. Gracias. Gracias.